El mono quiere comer plátanos con otro animal. En la calle hay un elefante azul y una cama. El mono le dice al elefante azul. Uh uh uh, ja ja ja. ¿Te gustan los plátanos? El elefante azul le dice al mono. No, a mí no me gustan los plátanos. A mi pollo le gustan los plátanos. El mono le dice al elefante azul. ¿A tu pollo le gustan los plátanos? El elefante azul le dice al mono. Sí, a mi pollo le gustan los plátanos. El mono le dice al elefante azul. ¿Tu pollo quiere comer los plátanos conmigo? El elefante azul le dice al mono. Es posible, un momento. El elefante azul le dice al pollo. Pollo, el mono marrón tiene plátanos en la selva. Pero no quiere comer los plátanos solo. ¿Quieres comer los plátanos conmigo? Y el pollo le dice al elefante azul. Poc, poc, poc. El elefante azul le dice al mono. Mi pollo dice que sí quiere comer los plátanos contigo. ¿Qué? ¿El pollo quiere comer los plátanos con el mono? Sí, el pollo quiere comer los plátanos con el mono. ¿Quién quiere comer los plátanos con el mono en la selva? El pollo. El pollo quiere comer los plátanos con el mono. ¿Y el mono quiere comer los plátanos con el pollo? El mono quiere comer los plátanos con el mono. ¿Y el pollo quiere comer los plátanos con el pollo? Y el pollo quiere comer los plátanos con el mono. ¿Y cómo está el mono marrón? El mono marrón está contento. En la calle hay un elefante azul y una cama. El elefante azul tiene un pollo. El pollo quiere comer los plátanos con el mono. El mono marrón está contento. El mono marrón está contento.